¿Qué es Mono Persa? Estamos para presentar y lanzar este viernes 1 de diciembre en Mono Persa, una noche de rock, es un festival de cuatro bandas de rock. Van a estar Inminente, Sono, Mosedad y Manontropo. La entrada va a salir 100 pesos y las puertas se van a abrir a las 23 horas. Destacar que es una noche distinta a las noches convencionales de Mono Persa por un tema de que Mono Persa por lo general es un boliche de música tropical y se va a vestir este viernes el Mono de rock. Agradecerle a Mono Persa por la oportunidad, por el espacio. Somos un colectivo de bandas que nos juntamos viendo que no había espacios para el rock and roll y creamos nuestro propio evento, nuestro propio espacio. Así que invitarlos a todos, va a estar también, además de las bandas, va a estar la DJ Melly White Pass, que es una DJ tawarambuense también de música electrónica que va a estar abriendo la noche y va a estar también musicalizando los baches entre banda y banda. Así que bueno, de parte de la banda Sono, esperarlos, invitarlos, a que se animen a venir a Mono Persa, es una entrada barata y una noche que va a ser muy linda, muy cultural y muy musical, con cuatro bandas muy buenas de rock and roll que hay aquí en Tawarambuense. Y bueno, quería invitarlos a que fueran presentes en esta gran noche de rock que pudimos lograr entre estas cuatro bandas, como dijo Juanfra. Estamos hace rato peleando por lo que es el rock and roll acá en el Tawarambuense, y bueno, pudimos lograr esta noche junto a estas cuatro bandas y a la DJ Melly Watson para lograr una noche de rock and roll. Muchas gracias, agradecer ya de paso a Tomás ahí que nos dio el lugar como para poder llevar a cabo esto. Y bueno, totalmente conforme con todo esto y quería invitarlos a que estén todos en Mono Persa este viernes 1 a las 23 horas, que estén todos presentes para no perderse esta noche de rock y creo que va a ser una locura. No tengo mucho más para agregar, de parte de Manontropo invitarlos también, va a estar muy bueno, a veces es difícil individualmente hacer alguna movida, algún toque, y bueno, esta vez nos juntamos entre cuatro buenas bandas, que somos todos amigos, conocidos, y la verdad que se hizo todo un poco más fácil. Y bueno, va a estar muy bueno, va a ser un viernes que va a estar lindo, o sea, va a ser calor, y bueno, una noche diferente, en un lugar donde generalmente no pasa. Y bueno, invitarlos a todos el viernes a las 23. Y bueno, muchas gracias por estar presente y escuchar.